Te levantas un día cualquiera y todo parece ir bien, cuando de repente recibes la factura de tu compañía telefónica. No dejes que te estropee en el día, contacta con reclamador y a reclamar. No te llevará más de tres minutos, solo tienes que rellenar un sencillo formulario y enviarnos la documentación necesaria. Todo a través de internet. En reclamador nos ocupamos de todo y además hacemos un análisis gratuito de cada caso. Solo ganamos si tú ganas y nuestro ratio de éxito es del 98%. Ya somos más de 39.000 reclamadores. ¿Te unes? Gracias.